Las calles y avenidas en Oaxaca de Juárez, al menos un 80% representan baches por consecuencia de las lluvias o por la mala calidad del material con las que las pavimentan, cuestión que representa un riesgo tanto para los conductores como para los peatones. Tal es el caso del deterioro del asfalto en los márgenes del río Atoyac, una zona de alta afluencia vehicular, en donde circulan camiones suburbanos y taxis colectivos que trasladan a personas de la capital hacia el valle de Etla y viceversa. Ante este panorama, Andrés González señaló que el tráfico se complica debido a la gran cantidad de baches. Bueno y obviamente que afecta porque pues la suspensión de los carros, no siempre con los baches se aumenta el riesgo de que los carros se perjudiquen en cuanto a la suspensión. En cuanto al tráfico, pues inevitablemente se hace mucho tráfico y más adelante pues todas las riberas está lleno de huecos, levantan mucho, apenas encarpetan y vuelven a levantar por horas, por horas y nunca, nunca lo dejan bien del todo. Cabe destacar que este trayecto es un paso principal de automovilistas que viven en San Jacinto Amilpa, San Pablo Etla y otras áreas urbanas. Ante este panorama, taxistas que circulan por esta zona hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan esa problemática al asegurar que el deterioro en la carretera puede provocar accidentes. Y la verdad si es un riesgo, tanto para el pasaje o para la unidad, ¿no ves? Se puede dar una rótula, una flecha, o sea hay mucho riesgo pues, hasta que no compongan este trámite pues no, 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 no van a dejar de estar los problemas. Si sería una llamada de atención no sé para quién, para el gobierno o algo, que sí, sí, sí urge que compongan riberas. Con imágenes de Joseph Ramírez para MBM Televisión, Angélica Colina.